Y una familia entera se encadenó en la nueva EPS solicitando la remisión de un familiar a otro hospital del país. Permanecerán encadenados hasta que la EPS no les entregue la respectiva remisión. Una familia entera se encadenó en las instalaciones de la nueva EPS en el municipio de Arauca porque aún no le han autorizado la remisión a un centro asistencial de un familiar a otro lugar del país. Nosotros hoy estamos desde las 4 de la mañana haciendo una acción de protesta pacífica, exigiendo los derechos porque la salud es un derecho, no estamos pidiendo favores ni nada, estamos pidiendo un derecho que es constitucional. La situación de nosotros es bastante complicada, tenemos 12 días con mi madre hospitalizada aquí en el hospital San Vicente pidiendo una remisión y nos las han negado porque exigimos que la remisión fuera para un hospital de tercer nivel pero en Bogotá o en Bucaramanga porque nos la están dando para la medical Duarte donde mi mami tiene un proceso de un año y allá en ese hospital o en esa clínica no nos han dado solución a la enfermedad de mi mamá, al contrario día a día se está deteriorando más y pues esas son las exigencias de nosotros porque vemos que allá no hay ninguna solución para la salud de ellos. Los familiares de la señora que se encuentra en el hospital San Vicente de Arauca permanecerán en las instalaciones de la nueva EPS hasta que no les entreguen la respectiva remisión. Aquí nos vamos a permanecer hasta cuando no se nos dé una solución, ojalá y sea en el transcurso del día porque la verdad que la situación es bastante preocupante porque el hospital también nos está diciendo que nos va a dar la salida a mi mamá porque ellos ya el tratamiento que ellos podían colocarle acá ya lo ha terminado y la situación del hospital también es bastante crítica, ya nos ha tocado comprar hasta una jeringa y sumado a eso ayer cerraron el lugar de pensionados y metieron todas las personas a hospitalización o sea que está saturado el hospital, o sea está vuelto un caos eso. Los familiares le hicieron un llamado a los administradores de la nueva EPS en Arauca para que cumplan con la remisión para su familiar. Que por favor nos cumplan, que nosotros no estamos pidiendo, a la doctora Jael más que todo nosotros no estamos pidiendo favores ni estamos minigando, estamos exigiendo un derecho que es la salud que por favor nos colabore, que no es capricho de nosotros, que se ponga en el corazón de nosotros que es nuestra mamá y que lo exigimos porque es que es la única forma que aquí en Colombia o acá en el departamento nos escuchen con las vías de hecho, vale más de pronto una cadena que un desacato de tutela. Los familiares van a permanecer en las instalaciones de la nueva EPS en el barrio La Esperanza del municipio de Arauca hasta que no se le entregue la remisión de su familiar a otra ciudad del país.